bueno y con la bienvenida a todos los amantes del buen fútbol a todos los pazucareros y pazucareras muchas gracias como siempre bienvenidos a su vídeo reacción hoy vamos a reaccionar a la tercera fase de copa suramericana después de haber eliminado a river play de paraguay y a millonarios de bogotá colombia ahorita nos toca con un equipo argentino nos toca con el vélez arfiel un equipo que es muy fuerte allá en su liga y hoy va a entrar con tres bajas muy notorias debido a los positivos de pcr ayer habían confirmado al arquero al titular alexander domínguez que de hecho es el arquero titular de la selección ecuatoriana en el cual tuvo partícipe en el 6-1 en la fecha anterior contra la selección colombia como les digo se lo confirmaron desde ayer y hoy en las pruebas salieron otros dos casos positivos también de la titular que no van a poder estar hoy en el partido se trata de luca orellano y augustín bousat o sea que son tres bajas sensibles para el equipo argentino para el vélez nosotros tenemos pues que tratar de aprovechar esto nosotros estamos completos afortunadamente desde que se presentó el caso de juan camilo angulo y de kevin velasco en los positivos para kobe 19 pues no se volvió a ver brote dentro del club afortunadamente eso quiere decir que ha tenido muy buen trabajo en su burbuja de seguridad aplaudirle eso al deportivo cali bueno ya se viene la reacción sacar provecho de esas tres bajas sensibles que tiene por obligación en ese momento vélez arfiel y que gane el mejor ahora sí se inicia este primer tiempo saca el vélez arfiel en ese momento hay un torrencial aguacero allá en buenos aires está lloviendo un poco fuerte esperemos a ver cómo es el drenaje de la cancha y cómo esta lluvia de pronto puede perjudicar o puede favorecer dependiendo las circunstancias que se vayan dando en el partido hay bien pala uy pala se saca uno se saca dos se apoyan de iber caicedo o sea me gusta me gusta porque el ataque del cali se está viendo un poco más pronunciado que el de vélez y nosotros estamos de visita y me gusta la personalidad con que asume estos partidos el deportivo cali esperemos que ese poderío ofensivo ese ímpetu lo logren sostener bueno hoy puse acá en el set de pazucarera una camiseta conmemorativa de los 100 años de historia que salió como edición limitada en el 2012 la quise poner por el aniversario 108 del deportivo cali ahí nos está acompañando qué buen regalo de cumpleaños que se puede dar el mismo deportivo cali que sacar un resultado acá sumar en argentina bueno cuánto pasó carlos que ese es el cali que me gusta ver no entiendo por qué en play ops en liga le ha costado tanto la idea es que el cali no se desinfle que siga con el juego que lo caracteriza que es ofensivo que es de posesión de la pelota lastimosamente la delantera del cali no la tiene muy clara pero con el juego del cali nos alcanza para ganar partidos sumar y así es que tiene que jugar también en playoff se está jugando muy bien solamente el deportivo cali y no le deja ver ni media a vélez al cali no le ha faltado sino el gol pero verdad que está jugando muy bien es el deportivo cali que nos gusta a nosotros los hinchas es el deportivo cali que tiene que tener una regularidad independientemente de los jugadores que vendan y que lleguen tiene que tener este ritmo de juego siempre de un equipo que muestra jerarquía en la cancha un equipo de historia así es que juega el cali y así es que juega el cali siempre así es que debe jugar el cali siempre ay 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 corazón gol 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 que golazo de jones básquez termino cogiendo falta en ataque sí cómo así que van a cobrar falta en ataque Ay, pero como así Este árbitro salió localista Este árbitro salió localista ¿Qué pasó? Muestra a ver Ahí vamos a la repetición El centro es de Johan Valencia El centro es de Johan Valencia Y cabecea a John Vásquez ¿Cuál falta? ¿Cuál falta? Es gol legítimo de John Vásquez Es un gol legítimo Vaya, mire el VAR Este árbitro no me diga Que va a ser localista, hombre No Fue un golazo, fue un golazo ¿Cómo le van a robar al Super Deport? ¿Cómo le van a robar al Super Deport? Vaya, mire la pantalla, por favor Vaya, mire la pantalla Vaya, mire la pantalla Apenas reclama Apenas reclama Arias Mire la pantalla, mire la pantalla El cuarto árbitro le dice que espere Mira la pantalla Pero, ¿cuál falta en ataque? ¿Cuál falta en ataque? ¿Cuál falta de John Vásquez? No, no, no De ninguna manera Yo creo que debe tener un problema El intercomunicador Porque el cuarto árbitro ¿Por qué no mire la pantalla? Por favor, mire la pantalla Vaya, mire la pantalla Es que para eso se va Para que vayan y miren Y se aseguren, hermano No hay falta No hay falta Ay, nos robaron este gol Cobró la falta No fue a mirar en la pantalla Nos robaron este gol Pero se acaba el primer tiempo Allá en Buenos Aires Allá en la cancha del Vélez Arfiel La verdad que un partido Que en su totalidad Ha sido el Deportivo Cali En todo sentido En el ataque En la defensa En las llegadas En la generación de juego Inclusive hasta en gol Porque ya el Cali hizo un gol Y lo hizo John Vásquez Totalmente legítimo Y este árbitro pita Una falta en ataque Donde nos anula el gol El VAR le hace el llamado Yo no sé para qué sirve el VAR El VAR a mí no me cuadra nunca Nunca me ha cuadrado el VAR Porque el VAR le hace el llamado Habla por el Intercom El técnico nuestro, el Fedeo Arias Dice que vaya y mire Que vaya y chequee Los jugadores también le piden Que por favor chequee Muestran la repetición De la producción de DirecTV Y no se ve falta por ningún lado Y el árbitro no va y chequea En este momento Nos ahogan una opción Muy importante De ir sacando un partido De visitante Y recordemos El plus que tiene el gol De visitante Y este árbitro Anula un gol legítimo Bueno mis pazucareros Y pazucareras Inicia el segundo tiempo Un poco de impotencia Se siente en el ambiente Para el Deportivo Cali Porque pues no es fácil Ya acabando un segundo tiempo Con un gol legítimo Lo anulen por falta en ataque En una falta que nunca existió Pero bueno Ahí es donde los equipos Se hacen más fuertes Ahí es donde los equipos Muestran su jerarquía Ahí se viene un tiro De media distancia de Vázquez Un tiro de media distancia de Vázquez Lo controló el arquero Pero Vázquez está Que se hace su gol Dice Me lo quitaron Pero yo me hago otro Que me lo valgan Acabo de empezar el partido Ya primer ataque del Cali Verdad que ese partido Ha sido totalmente El Deportivo Cali Bueno en este momento Se está dando Lo que nosotros siempre Le hemos exigido Al Deportivo Cali Y es que mantenga Su poderío ofensivo Durante todo el tiempo Del partido Así como lo hacen El primer tiempo Que lo hagan el segundo tiempo Vamos a la altura Del minuto 55 O sea ya han pasado 10 minutos Del segundo tiempo Y el Deportivo Cali Sostiene el mismo ritmo Del primer tiempo Sigue con la generación De juegos Sigue administrando el partido Sigue con la posición De la bola Y eso es muy importante Porque eso es lo que Nosotros necesitamos Precisamente para que No se nos compliquen Los partidos Ojo que se viene Una contra de Vélez Ojo que se viene Una contra de Vélez Este si fue gol Este si fue gol El que no los hace Los ve hacer Este si fue gol No es justo Que el Cali Pierda hoy El Cali Tiene que sumar Un pelotazo Que hace Vélez Arfiel Desde mitad de cancha La filtra Por la banda derecha Centra Salió David González A tratar de controlarla No la controla Le queda expuesta En el área Y llegó Delantero de Vélez Fusiló el arco De David González Y el primero Para Vélez Después de que Nosotros teníamos Este partido En el bolsillo Sin embargo El Cali está haciendo Un muy buen partido Y el ¡Ay! Pegó en el palo Hijo de madre Pegó en el palo ¿Por qué en el palo? ¿Por qué los palos No nos dan los goles? ¿Por qué los palos Juegan en contra de nosotros? ¿Por qué los palos Juegan en contra de nosotros? Palazos de Ángelo Rodríguez Palazos de Ángelo Rodríguez Mi gente Definitivamente El palo Tampoco nos ayuda A veces la suerte No está con nosotros Nos anulan un gol legítimo Ahora el palo Bueno Se viene un Contracolpe de Vélez Cuidado ahí Y golazo Dos llegaditas de Vélez Y eso se pone En un 2 a 0 En un momento En que el Cali Estaba haciendo mejor las cosas Le cuesta mucho Los remates De los partidos Al Deportivo Cali Le cuesta demasiado Los remates De los partidos Al Deportivo Cali Y esa falta de definición Nos tiene muy perjudicados Nos tiene muy perjudicados Porque En el momento En que se explosió El Deportivo Cali No se logran concretar Y siempre Del minuto 80 Al minuto 90 Termina el Deportivo Cali Con un desgaste tremendo Y termina sufriendo Y nos hacen dos goles Que nos empiezan a Complicarnos Nuestra clasificación Pidiendo falta Contra Ángelo Rodríguez Están chequeando Igualmente el bar Vamos a ver qué pasa Si no lo dan Se le agota el tiempo Al Cali La jugada discutida Es ahí en el área Donde agarran a Arrieta Y lo tumba Y no se sabe Si va a haber Pénalo o no Mira y mira Y pone la jugada Y pone la jugada Y no toma ninguna decisión Penalte a favor Al Deportivo Cali Con tal de que no lo cobre Ángelo Rodríguez Todo está bien Ojalá lo hagamos Tengo muchos nervios Porque el Cali No mereció perderlo Vamos a ver Quién va a cobrar Ahí veo que la coge Elizarazo Pues como no está Palavechino Entonces Cobra penal Y pone amarilla Al jugador de Vélez Esto ya se acabó Igualmente Yo creo que cobran Ese penalti Y pitan Lo va a cobrar Elizarazo Mi gente La verdad No tengo ganas De mirar este penal Tengo que mirarlo Por reaccionar Pero está que se me sale El corazón Está que se me sale El corazón A ver si aquí El Deportivo Cali Logra Minuto 100 Ya vamos en el minuto 100 A ver si el Deportivo Cali Aquí logra cortar este marcador Y pues con el plus de gol de visitante Apaciguar un poco Apaciguar un poco esto Lo votó Lo tapó Lo tapó Lo tapó Lo tapó Lo tapó Lo tapó Y esto ya No tiene vuelta atrás No tiene vuelta atrás No se pudo descontar Bueno Mi gente Se acaba Este segundo tiempo Allá en Buenos Aires Un Cali Que se viene desinflando Tengo que rescatar Que jugó muy bien O sea El Cali Tuvo todo El partido La superioridad ¿Qué le falta? Definición Definitivamente Nosotros tenemos Es punteros Pero no tenemos goleadores Nos hace falta Un matador Un definidor contundente Es increíble En toda Esa generación De juego Administrando el partido Y dominando el balón La posesión El Deportivo Cali No logre sumar En este partido Y se vaya dos goles abajo Inclusive hasta Desprendiciando un penalti La definición del Cali Nos mata Se viene desinflando Un poco Desde Águilas Doradas En la fecha 20 El Cali ha venido Pues de a la caída En un declive Pero hoy Rescato Que jugó mejor Jugó mejor que el rival Es un marcador Que no dice Lo que se vio reflejado En el terreno de juego Pero la efectividad De ellos si la tienen Y nosotros no 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 Gracias por ver el video.